Bienvenidos, te invitamos a este programa especial de Día de Muertos en la UTEC. Hola amigo y compañero de la UTEC, en este día te vengo a hacer una invitación para nuevamente poner en práctica nuestras tradiciones en nuestra hermosa universidad. El año pasado a pesar de la distancia pudimos expresar nuestras tradiciones en un video llamado Honrar a nuestros antepasados. En este video participaron aproximadamente 200 jóvenes estudiantes como tú y como yo deseosos de expresar sus talentos escénicos, creativos y de comunicación acerca de las creencias y tradiciones de nuestro pueblo mexicano. Es por ello que te vengo a hacer esta invitación a participar en este segundo concurso de Día de Muertos que lleva por nombre Honrar a nuestros antepasados, en el cual se van a extraer tres ganadores y se darán a conocer el día 4 de noviembre. Hola, buen día, mi nombre es Alejandra y les voy a presentar mi altar de muertos. Mi altar de muertos tiene cuatro escalones que representan las cuatro estaciones del año. En la parte de arriba tiene una corona de flores que es la puerta hacia el mundo de los vivos. Este altar está dedicado a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Aquí pusimos platillos mexicanos, que es el pan de muerto. Pusimos café, algunos dulces tradicionales, fruta, una olla de frijoles que ayuda mucho a hacer platillos mexicanos. En la parte de abajo pusimos una cruz y también agregamos velas para que nuestros difuntos puedan iluminar su camino. Hola, mi nombre es Marisol Uribe. El día de hoy les hablaré acerca del significado de los elementos del altar del Día de Muertos, ya que es una de las tradiciones mexicanas más reconocidas en honor a los seres queridos que ya no están con nosotros. Así que acompáñenme. Como primer lugar tenemos el retrato, que simboliza el recuerdo de nuestros seres queridos. Como segundo lugar el agua, para aliviar su sed después de un largo recorrido. Como tercer lugar las velas, que significa la luz. Como cuarto lugar las flores de zempasuche, que simbolizan la festividad y guían a las ánimas en este mundo. Como quinto lugar el pan, ya que es uno de los elementos más preciados. En sexto lugar las calaveritas de azúcar, chocolate o amarante, que representan a las personas que ya no están con nosotros. Como séptimo lugar el papel picado, ya que es una de las artesanías mexicanas. Cada color tiene un significado. El morado la religión y el negro el inflamundo. En octavo lugar la comida, principalmente frutas y platillos tradicionales. En noveno lugar la copa de incienso, que su fragancia significa reverencia. Para finalizar la cruz de sal, que significa la purificación. Y así es como se ve el altar una vez terminado. Espero que te haya gustado. Homero Gómez fue un activo defensor de la mariposa monarca. Dedicó su vida a defender los bosques de Michoacán, donde cada año llegan millones de mariposas. El altar está elaborado por tres niveles, al igual que un camino de Sempasuche. En el primer nivel se encuentra un arco, la fotografía de Homero, dos calabritas de azúcar. En el segundo nivel, una calabrita de azúcar, espejo, sal, agua y dos veladoras. En el tercer nivel se colocaron cuatro platillos, pan de muerto, dulces, comida típica, fruta, mezcal y dos veladoras. Para la elaboración del altar, se utilizó principalmente papel crepé, papel picado, hoja de Sempasuche y algunas formas de mariposa. El año pasado, el concurso estuvo muy reñido. Sin embargo, se lograron obtener tres lugares. El tercer lugar nos impresionó muchísimo, ya que el participante logró traer a la vida a un difunto nombrado Enrique, del pueblo de San Pablo Tolimán, pueblo de Querétaro, donde de igual manera se expresan nuestras tradiciones en el Día de Muertos. En el segundo lugar, también se llevó el premio un video muy creativo. Este fue acerca del talento de maquillaje. En este video participaron varios compañeros, de los cuales presentaron varias catrinas muy coloridas y con paisajes muy llamativos de sus comunidades. El Día de Muertos es una tradición mexicana que honra a nuestros difuntos, y el altar de muertos es la ofrenda para que estos, a pesar de su pérdida, aún podamos recordarlos con mucho cariño. El retrato honra a la parte más alta del altar, ya que será el difunto que visitará la ofrenda. Las bebidas alcohólicas o la comida tradicional del difunto se agrega para que el alma visitada pueda disfrutar de estos. La sal significa pureza y alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en el viaje de ida ni de vuelta. Las frutas son la ofrenda que nos provee la naturaleza, y agregamos las de la preferencia del difunto. A lo largo del altar encontramos papel picado, una artesanía mexicana que además de adornar, representa el aire uno de los cuatro elementos. El pan es una representación de la Eucaristía adornado con formas de huesos con alusión a la cruz. Las flores guían por su aroma, y las velas iluminan el camino. Cada año realiza un altar, este año lo realiza con la venida, lo realizamos desde el nivel. En el primer nivel colocamos lo que es la imagen de nuestro santo devoto. En el segundo nivel colocamos lo que son los balos de agua, reflejo de pureza, ayuda a mitigar la sed de la alma, que vive en un largo camino y también fortalece su regreso. En el tercer nivel colocamos lo que es la sana y cruz. Esto puede glorificar el espíritu de los niños, del purgatorio, para que no se corrompa el cuerpo de los muertos. Colocamos también lo que es un espejo, el espejo sirve para que la animación no se quede en el amor, y así que se quede vagando en este mundo. En el cuarto nivel colocamos nuestro pan de muertos, que simboliza la Eucaristía. En el quinto nivel colocamos lo que es la comida y bebida y fruta preferida de los difuntos, para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que fueron sus preferidos. En el sexto nivel colocamos sus fotografías. En el séptimo colocamos una cruz de formadas. Entre flores, colores y sabores recordamos a quienes ya no están. El altar de muertos es una tradición para recordar a nuestros seres queridos. Este altar está dedicado a mi primo, tío y abuelo, el cual tiene tres niveles que representan el cielo, la tierra y el purgatorio, en los cuales incluyen estos elementos. El tapete es para dar bienvenida a los difuntos. En el tel blanco, las aras significan pureza y alegría. El arco representa la entrada al mundo de los muertos. El retrato es para quien está dedicado. El espejo es para que el difunto vea el reflejo de sus teudos. El papel picado son la unión entre la vida y la muerte. La cruz significa los cuatro puntos cardinales. Las flores de Sintasúchil son la vida eterna y guía. El agua mitiga la sed. Las velas iluminan su camino. Las calabritas recuerdan que la muerte está siempre presente. El pan de muerto representa la generosidad. El copal sirve para limpiar las malas vibras. La comida y bebidas son al gusto de los difuntos. El primer lugar se lo llevaron los participantes que expresaron la historia de amor de la flor de Sintasúchil. Hubo más talentos que merecen ser mencionados, pero el tiempo nos lleva y la muerte nos espera. Así que tenemos noticias. Este año podrás ver e invitar a ver tu video. Y los de los demás compañeros. Así que anímate y participa. ¡Adiós! 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 El día de muertos implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos para convivir con los familiares. El altar de siete niveles simboliza los pasos necesarios para que el difunto llegue al cielo y pueda descansar en paz. Este altar está dedicado a la familia que se adelantó, pero sobre todo a mis dos bisabuelos que partieron este año. Los esperamos con mucha alegría, con su comida favorita y claro, con un vaso de agua, muchas flores y veladoras para iluminar su camino. Y algunas otras cosas que le ayudarán en su viaje, algo de sal, copal para orientar a los malos espíritus y un perro para ayudarlos a cruzar el río, pan de muerto y papel picado. Estas tradiciones nos unen como familia en un momento de convivencia y celebración, pues mientras los recordemos, seguirán con nosotros. Hola, buenas noches. Hoy les voy a presentar los elementos que componen una de nuestras tradiciones mexicanas, que es la ofrenda de Día de Muertos. El papel picado significa la unión entre la vida y la muerte. Las velas representan la asunción del espíritu y simbolizan el amor que guía el alma hacia el altar. Las calaveritas representan a nuestros difuntos. El pan de muerto representa la generosidad. El incienso da paso de la vida hacia la muerte. El vaso de agua mitiga la sed y fortalece su regreso. El plato de sal purifica el alma. La cruz de cal representan los cuatro puntos cardinales. Las flores representan la guía hacia el altar. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Soy alumna del grupo LC24, TCU, Logística, Área Cadena de Suministro. Gracias. Es muy fácil participar porque este año tenemos variedad de concursos. No solo para talentosos actores y actrices, sino para escritores y poetas con las tradicionales calaveritas literarias. Tenemos el concurso para aquellos talentos de diseño e historia con la elaboración del tradicional altar de muerto. Y no podría faltar los talentos de maquillaje con la tan popular caracterización de la catrina. A continuación la presentación del altar. El incienso ha dejado a los malos espíritus. El papel picado tiene el significado del viento, la unión entre la vida y la muerte. Pan de muerto representa la generosidad del albitrón y el regalo de la tierra misma. Las frutas presentan el elemento de la tierra. Por otra parte, la calaverita de azúcar como recordatorio a los vivos del dulce destino final. Plata de sal como elemento purificador del alma. La cruz representa la religión católica. Las veladoras son flama de la luz, la fe y la esperanza que guía en este y el otro mundo. Fotos de los difuntos El día de muertos El día de muertos es una tradición mexicana que honra a los difuntos. Se pone una ofrenda a los seres queridos con la intención de dialogar una vez más con ellos. El grupo G56 quiso honrar a cantantes mexicanos que destacaron en nuestro país en este altar. El altar que nosotros realizamos es de cuatro pisos destacando los cuatro elementos naturales que son El fuego El fuego que es representado por velas. La luz de las velas sirve para alumbrar el camino de las ánimas de ida y de regreso. El agua Que fue representada con un vaso de agua para que los difuntos puedan calmar su sed tras el largo camino que han recorrido. El aire El colorido papel picado nos ayudó a representar este elemento. Se dice que cuando el papel picado se mueve es porque un alma ha pasado por el altar. Tierra La tierra fue representada con flores de cempasúchil en color amarillo y naranja. Esta flor representa al sol y ayuda a guiar al alma hasta la ofrenda por su singular olor. El día de muertos se considera una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. El altar es un elemento muy importante para esta festividad. El altar de siete niveles representa el camino por el cual debe pasar el alma para poder llegar al descanso. Este altar está dedicado a mi papá y en la ofrenda se encuentran los elementos como el papel picado que representa la unión entre la vida y la muerte. Las mariposas que se cree que son los espíritus de nuestros seres queridos. La comida para calmar el hambre de nuestro difunto. El agua, que es el reflejo de la pureza, mitiga la sed. Las velas iluminarán su camino de regreso. La cruz simboliza los cuatro puntos cardinales. Su foto honra a la persona que fue en vida. Las calaveritas de azúcar aluden que la muerte siempre está presente. La sal es el elemento que purifica al alma y el copal simboliza el paso de la vida a la muerte. En lo que decido es participar porque esto muestra la riqueza cultural y la festividad mexicana del Día de Muertos, considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Y también habla de la riqueza cultural de la UTEC y de nosotros, sus alumnos. La tradición del altar de muertos está llena de significados y elementos simbólicos. Generalmente los altares son de dos, tres o hasta siete niveles. En todos los casos, los niveles inferiores representan la Tierra y el inframundo. Y los niveles superiores representan las dimensiones celestiales. Cada elemento que lleva una ofrenda tiene un significado. El camino de pétalos de flores de Sempasuchil sirve para guiar a las almas de los seres queridos hasta los altares. El agua es la fuente de vida que se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed. La sal representa la purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida. La luz de las velas significa fe y esperanza. Guían a las ánimas para que puedan llegar a su antigua morada. La comida tiene dos funciones, como ofrenda para los muertos y para compartir con amigos y familiares. La fotografía honra a la persona que fue en vida y el espejo es para que se vea y así dar a entender que no existe. Nuestro altar es de siete niveles, es tradicional y refleja los siete pecados capitales. Los elementos que lleva el altar es papel picado que representa el aire. Sal es un elemento que ayuda a purificar los cuerpos y que no se corrompa en su viaje de ida. Flores de sangre para dormir en el altar y su olor ayuda a las ánimas a llegar a su destino. Agua para sanar, que es de los años que nos subieron. El espejo es un espejo donde representa la única manera en que los fallecidos pueden ver su forma espiritual al llegar a tomar sus ofrendas. Retratos de los fines dientos. Vela es un elemento importante que representa la luz para dormir en el azúcar y que no lo pierdan. Pan de muerto, calabritos de azúcar y la ofrenda se les dejó comida que no lo pierdan. Me quitarán de tenerte llorona, pero de olvidarte nunca me quitarán de... Mi altar está dedicado a mi mamá que falleció hace siete años. Tiene siete escalones, los cuales tienen los elementos más representativos de un altar. Como imagen de la difunta, dicha imagen honra la parte más alta del altar. La cruz está hecha con cal y flor de cempasúchil, para que la difunta expí sus culpas. La imagen de las ánimas del purgatorio, el copal y el incienso, son un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Las veladoras se consideran como una luz que guía a los difuntos en este mundo. El agua refleja la pureza del alma. Las flores son el ornato usual en los altares y en el sepulcro. Las calaveras se consideran una alusión a la muerte y recuerdan que siempre se encuentra presente. La comida es para que el alma visitada lo disfrute. El pan es una representación de la Eucaristía. Las bebidas alcohólicas son bebidas del gusto de la difunta denominada Astrago. El Día de Muertos es una festividad en honor a los difuntos. Este año está dedicado a mi tía abuela. La creencia es que las almas de los muertos vuelven al mundo de los vivos, por lo que hay que recibirles con respeto. Es un tiempo de reencontrarnos con los que se nos adelantaron. Tiempo de reunión y reconciliación entre vivos y muertos. En la festividad del Día de Muertos no hay lágrimas sino recuerdos. No existe la tristeza ya que vienen y comen con nosotros. Esta tradición es un legado de padres a hijos y nietos. Se acostumbra a poner el altar de siete escalones donde colocamos las fotos de nuestros seres queridos, junto con los elementos que nos deben faltar. El pan del muerto, agua, sal, copal, rosario, veladoras, flores en paz, chichis, frutos, papel picado, chocos, pinceles, calaveritas de azúcar, fruta, comida para compartir. Además de elaborar un arco que se cree que es la puerta que abre el portal a nuestros difuntos para darles la bienvenida. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros durante este programa. Mi nombre es María del Carmen Olvera Fonseca. Soy estudiante de la UTEC en la carrera de Administración en el área de Capital Humano. Deseamos que tengas un excelente Día de Muertos. Muchas gracias. ¡Gracias!